MALAS NOTICIAS PARA EL BARSA El centrocampista brasileño Artur Melo será baja entre 3 y 4 semanas a causa de una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Según anunció el Barça a través de un comunicado, Artur se sometió a pruebas este viernes y las mismas confirmaron que padece este problema que lo deja fuera de combate en un mes decisivo para el Barça. Con estas previsiones, el centrocampista será baja para los duelos de la Liga contra Athletic Club, Valladolid y Sevilla, el partido de ida de la Champions frente a la Olympique de Lyon y el de vuelta de las semifinales ante el Real Madrid. También parece muy complicado que pueda disfrutar el Clásico de la Liga del 2 de marzo en el Santiago Bernabéu, aunque quizás podría estar a punto si se cumplieran los plazos más optimistas. Siendo realistas, lo más probable es que Artur esté de vuelta para el Barca-Radio del 10 de marzo, la Liga, y el Barca-Lión del 13 de marzo, vuelta de los octavos de la Champions. Valverde se queda sin uno de los centrocampistas que más minutos estaba teniendo en los últimos tiempos pues estaba completando la sala de máquinas Blaugrana junto a Sergio Vázquez e Ivan Rakitic. En su ausencia, puede ganar aún más protagonismo a Arturo Vidal, con el que se iba alternando en la titularidad, así como el canterano Carles Aleña. ¡Gracias!